Nosotros trabajamos sobre tres conceptos fundamentales, que es trabajo, discapacidad y género. En los procesos de análisis, nuestra metodología es a través de las historias de vida de tres mujeres en situación de discapacidad. Esto da como resultado de distintas discusiones en el marco del proyecto de investigación, del equipo de investigación, tendientes a pensar esta posibilidad. Entonces nos pareció muy pertinente convocarlos para profundizar en la temática y también generar conciencia crítica y una acción ética que nos permita a nosotros también pensar una formación tendiente también al reconocimiento de derechos. En ese marco aparece la idea de la tecnicatura en intérprete en lenguas de diseño argentina-español. Entonces, bueno, es un poco lo que estamos discutiendo ahora en el marco de la generación de nuevas propuestas académicas y también de la revisión de los planes de estudios actuales. ¿Cómo serían los pasos a seguir? Sí, un poco es la visibilización de esto. Hay una comisión que se ha conformado con integrantes, con estudiantes, con integrantes de la Comisión de Discapacidad de la Universidad, con integrantes del Departamento de Lenguas, del Departamento de Letras, del Departamento de Ciencias de la Educación prioritariamente, porque desde ahí surge el mandato a través de Asamblea de pensar esta tecnicatura. Lo que está haciendo esta comisión es evaluar la factibilidad de la apertura de una corte para pensar esta formación.